Yo en esto soy freestyler No pasa nada cuando derrumbo hasta Buenos Aires Me dicen que la temática es libre Porque yo me siento como un humo por el aire Cuando tiro en free y te mato en frenesí Frenan sis que quisieron contra mí Encontrar si pego No no puedes con estos pies Cada vez que te derrumbo te digo Soy tu capé Es como ves, no puedes contarlo Si va a decir que solamente hate Tu estilo bajo me cambia el beat Igual lo sigo, amigo, te castigo No puedes hacerlo, solamente vamos a compararlo No dije una en la primera A ver, se bate vos, decime Broda, vos sabés que en esto yo le pongo lealtad Porque venimos haciendo hip hop con humildad Que querés mi amor si vos no querés la verdad No habremos tranca, ni sabés la claridad De que venimos en mi ciudad Te copio con él Y lo que pasa es que siempre le traemos calidad Y a este puto no le da Pero igual la humildad Y vos sabés que no es lo mismo estar libre Que conocer la verdadera libertad Porque esto no es un arlequín Andate para Barger King Si vos sos el king, rey Si sos el rey Yo soy un anarquista que la mame el king Levanta la mano Levanta la mano Mi amor pero buena cosa que ahora voy a rescatarte yo no te decía mi amor a vos le decía mi amor a mi arte entendes que en esto solo puedo despreciarte y lo que pasa que mis oídos no se iban a escucharte hey broda porque no escucho idioteces es que este es normal que no progrese porque vos Vos sabés que no están lúcidos sus recursos y sus intelectos Porque es un estúpido, iluso e inepto Hey broda, querés que las claves, pero bueno Yo tengo las claves, las llaves, que la mente te las abre No me importa que me ladren, porque este perro aúlla Y no me importa, guachimbo, déjame la mía, vos métete en la tuya Hago que fluya, que con lo que construyo todo se destruya Se va todo a la mierda, y qué, si seguimos en la jerga Pateando el chivo Me dice inepto, este es mi septo, enseguida sexy boca No puede hacerlo skinny, sabandija, puedo con tu tropa Dice que no escucha a los idiotas, entonces pelotudo Hace oído sordo a tu boca, qué onda Dice como vengo y lo comparte, dice que le dice amor a su propio arte Pero no pasa nada, como el hip hop está en todas partes Solamente vengo para desarmarte en varias partes Entonces, qué onda, mi frita sin tantaño Le decís algo, pero te demuestro mi tamaño A este le decís mordeme la punta de la poronga Y qué pasa, pasa de ronda, dice pinta para el baño Qué onda, puto de mierda Un curado, tres, dos, uno Pasa nadie Réplica, paso de vuelta Solamente mi estilo siempre va en su vida No puede hacerlo, solamente soy un homicida Vos sos un homosexual que se le pegó el sida Qué onda, me dice mi amor, no está lucido en su vida Está re loco, el loco me quiere decir Me confunde, se confunde, se hunde y se va a ir No se va a dirigir este misil con mucho skill Cada vez que te lo tiro vos solamente sos un gil Qué quería contar, solamente este es el tembleque Te saluda el socio, qué onda, son socios por la peque Así te vamos a decir, eh, dice más vale Pero me parece a la, le digo a la peque Literalmente dice sale y vale Qué onda Ya, hoy no somos socios por la, por la peque No somos socios por la peque Sabés que somos socios por pagarte Después de romperte el ojete firmando un cheque Así guachín, qué bueno, sabés que pedís socorro Porque ahora se hacen sanos, ya no fuma más porro Pero bueno, porque de la lista hoy lo borro Bueno, está bien, me agarró sida, eso por cogérmela la mica y sin forro Ey, perro, pero bueno, vos sabés que en esto te aterra Que querés que lo hago tranquilo Vos ya perdiste la guerra Porque tus versos hoy en la, cliques se entierran Y lo que pasa si sos un marciano, bueno, lástima No pudiste conquistar la tierra Capaz que puede ser otro día Así que lo hacemos, te agarra la melancolía Acomona el coche Uno, tres, dos, uno Pasa esquininator ¡Gracias! Gracias.